Madre mía, madre mía la carnaca que estoy viendo a él. Eso es realismo puro, eso es realismo. Y es que vuelve la animatrónica en Jurassic World 2, el reino caído. Como muchos sabréis, la animatrónica en el cine es la técnica para animar personajes mediante mecanismos manuales y electrónicos. Con el paso de los años se han llegado a programar o a utilizar con control remoto. Bayona, el director del reino caído, quería volver a la animatrónica como el Tito Spielberg. Porque Tito Spielberg nos ha dado lecciones a lo largo de los años en el cine que han sido fabulosas. Entonces Bayona lo que quería era combinarlo con el CGI, que los planos más tranquilos, que los planos donde se notan muchísimo más los detalles, fuesen reales. Que el actor pudiese interactuar directamente con el dinosaurio en este caso. Cuando yo redé Jurassic Park, la 1, yo quería poder tocar a mis bichos. Recuerdo que le daba palmadas en el lomo y eso sonaba a carne, aunque luego fuese de corchopán. Ahora, que en el cine todo el mundo flipaba porque eso no lo notaban. La animatrónica no se ha utilizado, por ejemplo, en las escenas súper trepidantes que cambian súper rápido de planos, persecuciones, peleas, todo eso siempre va a ser CGI porque sería muy complicado que quedara realista. Pero en el caso de escenas tranquilas, escenas donde interactúa con un dinosaurio que está muerto, está agonizando, etcétera, se puede hacer así. La llegada de Jurassic Park, uno que impactó tantísimo al público porque realmente yo recuerdo cuando la vi de pequeño en el cine, cómo me impresionaba la textura sobre todo de los dinosaurios. Él fue mucho más allá, por ejemplo, con los velociraptores, controlado el cuerpo por personas que se metían dentro de un disfraz. Luego la animatrónica controlaba los ojos, las partes majestuales del velociraptor. En la actualidad, vuelvo a ver Jurassic Park y pienso, qué bien ha envejecido la película. Cuando yo rodé Jurassic Park, la 1, la buena, yo quería a mis dinosaurios como el que quería su perro. Porque tenían vida real. Tuve a George Lucas R.K.R. con que los hiciese digitales. Pero es que me daba toda la tristeza solo de pensar que en esos descansos de rodaje no podría sacarlos a pasear. Es una película que ahora, con la suerte de poder tener una tele en 4K en casa, te pilla una remasterización de las buenas y disfrutas mogollón de esas texturas que habían conseguido porque a mí me da esa sensación. A mí me da la sensación de que el resultado al final, si lo combinas con el CGI, puede ser muchísimo más satisfactorio. Cuando yo rodé Jurassic Park, la 1, la buena, yo quería demostrar al mundo del cine que era todo real. Muchos no lo creen, pero E.T. se quedó conmigo y ahora está a punto de ser padre. Y estoy deseando verla en el cine. Y si tú también, pues dale a like y suscríbete. Aprovecho para agradecer que comentes, que me ayudes. Porque sin ti, cipiando cine, no tendría sentido.